En la telenovela de Arelis Henao para el final tenemos en avances varios finales pendientes con Martín que está próximo a morir. Y me pregunto si va a ser alguna última acción que le deje cosas positivas a Clara Inés o a alguien más. Pero yo quiero centrarme en mi gusto por Salomé que me parece muy bonita, muy talentosa y también podría morir. Pero espero que no lo hagan cuando vemos que hay unos disparos en medio del duelo entre ella y Arelis. Y pues en ese concierto las cosas van a terminar muy mal y espero que sea bien emocionante ese capítulo. Pero que no le pase nada a ella ni tampoco a Adelaida que también me parece divina esa muchacha. Y no me des sorpresas ni con el mexicano, ni con Reynel, ni con Patroco. En fin, un corazón para Salomé y Adelaida. Y cómo terminará esta telenovela, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.